Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xulato y hoy vamos a sumergirnos en el épico mundo de Dragon Age Origins Acompáñadme en esta aventura donde tomaremos el papel de un guardián gris luchando contra la oscuridad con héroes inolvidables como Alistair, Morrigan y Leliana ¿Estáis listos para forjar nuestra leyenda para hacer el demo? Así que sin más dirección recordaros que estos son los descartos del canal morado que abajo tenéis los enlaces y dentro de vídeo Venga pues, vamos a continuar y ahora Ahora sí, y la tercera pieza de cuero Tú nunca das por saco gatos, ya lo sabes Sí, tenemos 3 de 6 A ver, antes por aquí Ya lo hemos limpiado todo Ah, me acuerdo de esta sala A ver, antes por aquí Nuestro arquero fallaba más que una copeta a palos Pero los suyos no fallan nunca Que coño Vamos a ir corriendo, macho, hay que robarlo todo ¿Qué ahora? Estas cosas malas Un nug es una gran comida para un Mabari No sé lo que tienen, no quieren Vamos Un poco distraído por lootir en el momento Cállate la boca Mio, 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 cuánto goloco Uy, cuántas cositas ricas Hola señora ¿Qué pasa un buen rato? ¿Hazamos un cuarteto o qué? Y ya sepan Un picante favorita Un picante ¿Qué estáis ?" Joder, macho Es que a la que viene un puto mago Siempre igual Ay, espérate, es verdad, el robar Aunque no creo que me deje Ah, pues sí Ok No, 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 no No, 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 no No, no, no Y es que Habilidad insuficiente Este es que ni siquiera la tiene Ah, penalización de astucia Ah, vale No, no, no No, no Hay que se comen al enano Hay que se com... Se han comido al enano Puto perrete Venga, levanta, anda Levanta que no ha sido para tanto El guarda hechizos Voluntad más cinco Regeneración de salud Exploración Uf, 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 hostia Hostia, hermano Voluntad Voluntad Regeneración de salud Durante las profesiones Momoa Darmishu Darmishan Nada Todo mierda Pero mierda para vender Cota Armadura más uno Pieza de cuero magistral Ya llevamos cuatro de seis Bien A ver, ¿y tú? Es que no me acuerdo cuál era cuál Joder, ¿te quieres poner ahí? Ahora Activado, activado Activado y activado Y ahora era Si activo una de estas Sí, se le va a la otra Entonces aquí en tácticas Creo que cualquiera Amenazar, muro con escudo Y le falta Propio Cualquiera Activar modo Golpear con precisión Vamos Este ya lo voy a mirar Damos Esto de que haya que esperar Para poder robar Y más para cuatro cobres, digo para cuatro platas No, ya si fueran cuatro cobres ya sería la hostia Primero aquí Ya está, no hay nada más Vale, que cutre We need to find marshall n come on ¡Ahí! ¡Oh, ella lo hizo! ¿Por qué no está corriendo? Y seguid entreteniéndoos. ¡Adelante! ¡Oh! No, 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 no. ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Ah! manos en la inteligencia de Ferelden hard won, serás una gran suma. Una vez que hemos tenido nuestro divertido, por supuesto. Hijos de puta... Mira que lo sabía, pero... Mira que lo sabía. Mira que lo sabía. Mira que lo sabía. Cuando uno cerca de ti es un desierto. ¿Quién? Un amigo. ¿Quién? Yo puedo ayudar. Pero tienes que encontrar tu razón. No, no. Esto no debería ser un tráfico. No puedo tomar otra. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Tienes que ir. Puedes hacer esto. ¿Cómo sabes de esto? A mí. ¿Hola? No quiero hacer esto. No debería tener que hacer esto. Cuchillo. Cuchillo. Deslizable. Pelegrino. Llave de oro. Cuchillo. Deslizable. La segunda. Tienes que ir. Bien. 입니다. Luego, Instagram. Me la voy a jugar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!